Compañero, ¿está usted preparado? Uli, no te reconozco, eh Estás muy guapo hoy Gracias, es que mi vestuario de repente puede ser esto o puede ser este Jajajaja Vale, podemos elegir un puñado Ponte la pecera, ponte la pecera Oh, se te pone por debajo A mi si, tío, es que yo tengo el casco por fuera, tío Hombre, si lo dices por dentro sería peligroso Vale, ponte, ponte Ponte la debo de esponja A ver Oh No, no, la de la esponja La de la esponja Ay, así está mucho más guapo, vale Pues bueno, vamos a... esa mola, esa mola Esta guay, eh, esta me queda bien a mi Vamos, vamos Y a mi, a mi me quedan todas bien Bueno, estamos en un mapa de carrera Épica Y parece ser que vamos a morir varias veces, de hecho pone que si nos caemos Si nos morimos demos a barra kill Lo ha creado Endermats 515 515 Lo tapaba el super cartelón Vamos, vamos Render, 4 chunks Vale, abrimos Vamos Mi super habitación Coge las botas Espérate que me lleva perdigón Vamos, vamos, vamos Las botas Las botas Vale, vale, vale Las de diamante, las tengo Yo voy a vestir bien, Willy Yo también El petax, el pantax El pantax El pantax El pantax El día de hoy me siento poderoso, eh Me siento poderoso el día de hoy, Willy El petax, vamos, el petax Vale, pues estoy listo, eh, por cierto, vamos a correr los dos a la vez ¿Quieres empezar corriendo los dos a la vez, ya? Los dos a la vez, porque no nos conocemos ninguno de los dos en mapa Así que Empieza Antes de empezar las placas, eh Vale, vale, espérate que me están comiendo ¡Perdigón! Me echa de menos el pobre Bueno, no, 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 no me lo voy a jugar Sí, sí, venga, corre con él Sería mega épico, eh, sería piquísimo Sí, sí, y una mega derrota ¡Vamos! ¿Estás preparado? Preparado, a la de tres Una, dos y tres ¡Vamos! Vale, despacito Y con buena letra Vamos, tú eres despacito, ves Nos vemos en el McDonald's ¡Vamos! ¡No! No me lo veo Barrakin, ¿no? Barrakin Barrakin, barrakin, tranquilo, tranquilo Despacito y con buena letra, ha dicho Willy Despacito y con buena letra ¡Me cago en Willy, chaval! ¡Me cago en Willy! ¡Santo mortal! Me cago en Willy Vale No puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser ¡Vamooo! ¡Me cago en todo! Tienes que dejarte matar, ¿no? Sí, tío, no me lo puedo creer Tío, si le he dado Dime que no tengo que volver a empezar, por favor no tienes que volver a empezar no me lo puedo creer he llegado Willy pero he hecho corto sabes a la vez si es posible es posible ahí esta salto mortal me llaman el mortífero había arriba un sitio al que no he llegado a pisar por donde vas me roto las piernas el que? puños asesinos vamos aqui no hay que volver no? si te caes no lo se salta no 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 lol 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 si te caes en los puños asesinos no dice laberinto no se que decir hombre pues laberinto con eso suficiente mira como encuentre la carrera vamos vale vale tu tio tu tio enserio lo has encontrado rapido? lo he encontrado muy rapido la verdad vamos tio que estoy en un salto de que es muy lamentable esto vamos no puede ser que me has tirado tio me has tirado me has tirado no 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 Willy me ha parecido tomar por saco macho donde? en 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 mordor tio hazte de p aqui si quieres estamos en el partur final mira donde estoy tio hazte de p si quieres dios mio no me lo puedo creer te paso una prueba eh compañero bueno la vuelvo a pasar yo si quieres no 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 esta bien esta bien esta bien porque entre que te he tirado y demas a la de 3 venga vamos no no que hice que trama jajajajajaja tio tu fran eres un tramoso macho yo no he hecho nada mira sube aqui al barro yo no he hecho nada macho yo no he hecho nada mas que ganar Willy de verdad muy bien te has merecido tu la victoria tu tendrías que ponerte en esta de aqui sabes que me has pasado tu la ultima prueba tambien no? como que te he pasado la ultima prueba imposible si porque yo no me la he pasado me he caido pero no se como leches ha pasado que la has pasado tu y he entrado yo por el teletransporte oye pues ha estado bien el mapa ha sido digamos que ultimamente vemos mejorando en el parkour podríamos decir bien tio porque ha puesto 3 sabes y justo el 3 mirando hacia ahi que parece que se este besando con el 1 si solo somos 2 sabes no lo se pues para que quede en plan guay vaya se supone que esto va al revese entonces 1 o 2 porque si no es un 5 es un 5 es un 5 si 1 2 3 4 y 5 y el 4 macho oh tranquilo hombre no te moleste Fran Fran como lo sabia como lo sabia como lo sabia los 1 24 los 2 los 1 los 2